Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Nodal de esta manera trata a Casu algo que nunca hizo con Belinda. La cantante argentina Casu regresó a México para ofrecer una serie de conciertos y consolidarse como una de las artistas latinoamericanas más importantes del momento. Fue precisamente durante uno de sus conciertos que, junto a Cristian Nodal, cautivó a sus seguidores con un tierno e inesperado dueto. Esto ocurrió en el concierto que dio Julieta, nombre real de Casu, la noche del pasado 27 de noviembre en Guadalajara, Jalisco. La originaria de Argentina cautivó a sus fans que se dieron cita en el Guanamor Teatro Estudio, pues no solo interpretó los temas que la han llevado a la fama, sino que protagonizó una conmovedora interpretación en compañía del músico mexicano. Con un conjunto de mariachi en el escenario, Cristian Nodal saltó a la tarima y cantó una adaptación de Piénsame, uno de los sencillos del álbum más reciente de Casu que lleva por nombre Nena Trampa. La versión regional del tema fue bien recibida por las y los asistentes, quienes no pudieron contener los gritos de emoción ante la emotiva imagen de verlos cantar juntos. De igual forma, acompañaron todos y cada uno de los versos de la canción. Pero Piénsame y Perdóname, que te convirtió en un hombre mi boca que no responde al llamarte tu mujer, fueron algunas de las líneas que mayor entusiasmo generaron en el público. Pasaron cosas muy especiales, Nodal te amo, escribió Casu en la historia que publicó en Instagram para compartir dicho momento con sus seguidores. Al finalizar la canción, ambos se dieron un beso, se abrazaron y Casu le agradeció a Cristian Nodal por su participación. Él, por su parte, mientras salía del escenario, se dirigió al público y dijo, muchas gracias, los dejo con la jefa. El inesperado dueto reflejó la química existente entre ambos, no solo como pareja, sino como artistas, ya que se complementaron a la perfección, lo cual fue una pequeña muestra de lo que sus fans pueden esperar de la colaboración en la que aparentemente han estado trabajando. Esperemos que esta colaboración si salga a la luz y no pase lo que hizo con Belinda. Durante los primeros días de noviembre se filtró en redes sociales un fragmento de lo que podría ser un nuevo tema interpretado por ambos. Pa, cada loca hay un loco. Dichosos son los que se encuentran y cada vez que yo lo enrolo, tú te prendes y te acercas y lo volvemos a hacer. Es parte de lo que se puede escuchar gracias a un video en TikTok. En este caso no se trataría de una canción de regional mexicano, sino que se acopla más a la música urbana, género que Kasu ha demostrado dominar cada vez más con el paso de los años. ¿Y tú crees que esta colaboración la vamos a poder disfrutar? Ya que con su ex Belinda también estaba haciendo una canción en colaboración pero nunca vio la luz. ¿Y a ti qué te pareció el concierto de Kasu donde Christian O'Dal apareció? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.